Este certificado creo que se lo merece y ese gran esfuerzo hay que comentárselo a todos sus familiares, a todos sus amigos, a todos sus vecinos. Simplemente yo siempre he dicho que todo es cuestión de voluntad y de mentalidad para poder salir adelante. Por eso mi agradecimiento a todos ustedes y los felicito porque se merecen eso y más. Hay que acostumbrar a los vecinos y a sus amigos a hacer lo mismo que ustedes hicieron, a motivarlos, que no les dé pena. Hay que salir adelante. Quiero que sepan que en el caso de Cuernavaca se lograron 2.376. Duplicar la meta mínima y eso es un logro muy importante para el municipio y nos da mucho gusto que el presidente municipal esté aquí reconociendo el esfuerzo de sus ciudadanos para este programa especial de certificación porque es un estímulo muy importante para todos ustedes. Hoy, en compañía del presidente municipal, siendo su padrino, les entregan el certificado de primaria y secundaria. De corazón, como ciudadano de Cuernavaca, como vecino de Cuernavaca, les hacemos el más profundo reconocimiento porque gracias a ese esfuerzo y a este certificado, pueden continuar la vida en relación a la educación, pero también en la cuestión laboral. Nos va a sentir parte de este mismo gobierno que está en funciones. Por eso mismo, esa felicitación y este esfuerzo que pusimos para lograr este documento de secundaria o primaria, es un gran trofeo para nosotros a nuestra edad. Por eso mismo, esa felicitación no se va a olvidar muy fácil.